¿Jen está muerta? Nuestro objetivo la eliminó. Ku-An-Chi, la reina de Lampa de Bangkok. Si nos acerca al asesino de Jen, eso nos basta. Hacer un secuestro a plena luz del día. Voy a ir. Vamos a ir todos. Sé de alguien lo bastante loco como para ayudarnos. Me han dicho que vais a una misión suicida. Esa mujer que estáis buscando... Hay que pararla ya. Oye, es la única oportunidad que daremos. Pero ya están viniendo. No me gusta. Es Dolores Oro. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Te crees que eres mejor? Estás haciendo lo posible por evitar ese dolor. ¿Sabes qué? Al menos discúlpate. Chicos, ¿vosotros salíais o algo? ¡No! Esta noche acaba todo. No. 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 Gracias por ver el video.